En Guadalupe de Silva Venía buscando una pista, aquí no hay perro bajó Jueves 15 de noviembre, pues yo les voy a explicar Que el gran avión en el aire venía queriendo fallar Y que esos dos ocupantes solo buscaban bajar La gente llegó a los hechos casi en el mismo momento Bajaron dos tripulantes aparentando tormento Pero nadie imaginaba que droga era el cargamento Eran norteamericanos los que habían aterrizado Procedentes de Colombia era donde habían cargado Más de 900 kilos para dar al destinado Los que anden en tratos huecos tengan lo muy bien presente Por si quieren arrojarle hay que ser inteligentes Que ahorita sale muy caro ser una gente imprudente Vuela, vuela palomita, a ganas vas a avisar Que se queden bien sentados, si el avión van a esperar Diles que está en Guadalupe, que vengan a preguntar Que se queden bien sentados, si el avión van a esperar Diles que se queden bien sentados, si el avión van a esperar Pueden cerrarle hay que ser inteligentes Más de 100 kilos para dar al fin noviembre, pues yo les voy a explicar